Una vez más el PCB te invita a votar por los gallos rojos de pelea Es momento de alegría, aquí no cabe el enojo Porque el Partido Comunista es emblema y bandera de la lucha por la liberación nacional Por la revolución venezolana, siempre lo fue y siempre lo será A la hora de votar que no exista confusión Porque el Partido Comunista siempre es la mejor opción Contra el imperialismo y el fascismo traidor PCB siempre es la fuerza del pueblo trabajador También queremos resaltar la gira que internacionalmente viene desarrollando el presidente Nicolás Maduro Que catalogamos de exitosa en estos momentos Sobre todo su participación en el seno de la ONU Donde tuvo la oportunidad de expresar la opinión internacional de Venezuela En relación a una de las banderas de este proceso bolivariano Que es precisamente la promoción de los derechos humanos a nivel nacional e internacional Y por supuesto aprovechando la ocasión para entrevistarse y establecer lazos de cooperación En el terreno económico y político con otros países que de una u otra manera Se inscriben dentro de un nuevo cuadro de correlación de fuerza Favorable al desarrollo democrático de los pueblos Favorable al desarrollo de un nuevo orden mundial Multifactorial O sea, un nuevo orden mundial que expresa de otra manera la multipolaridad Y que esa multipolaridad evidentemente no le conviene al imperialismo norteamericano Una vez más el PCB te invita a votar por los gallos rojos de pelea Es momento de alegría, aquí no cabe el enojo Porque el Partido Comunista es emblema y bandera de la lucha por la liberación nacional Por la revolución venezolana Siempre lo fue y siempre lo será A la hora de votar que no exista confusión Porque el Partido Comunista siempre es la mejor opción Contra el imperialismo y el fascismo traidor PCB siempre la fuerza del pueblo trabajador